Bueno, y es que ante toda esta situación de violencia que viven diferentes sectores de nuestro país, especialmente los vecinos de Desamparados y de Alajuelita, están con temor ante las constantes balaceras. Imagínese que las personas que las cometen se suben a los techos de las casas para evitar la intervención policial. Justamente vamos a conversar de este tema con nuestra compañera Maricruz Brenes. Adelante, Maricruz, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y nuestros televidentes, su gusto en saludarlos. Y Paula, efectivamente, al mejor estilo de las favelas nos indicó el exjefe del organismo de investigación judicial, don Gerardo Castaing, es que se están realizando este tipo de detonaciones, precisamente para eso que usted bien indica, no tener una intervención policial. Vamos a desarrollar toda esta información en la siguiente nota. Dos fuertes balaceras se registraron la noche de este jueves en Desamparados y Alajuelita, las que tienen atemorizados y cansados a los vecinos de estos cantones. En Desamparados, los grupos delictivos que se asentaron en el sector de La Tabla continúan sembrando terror en San Rafael Abajo. Justamente en este incidente, al parecer un hombre resultó herido en una de sus piernas. Mientras que en Alajuelita, de los sectores más afectados, es Concepción y Tejarcillos. Tenemos operaciones extraordinarias, eso significa que además del recurso policial que atiende diariamente, tanto en el cantón de Desamparados como en Alajuelita, hay un recurso extraordinario. Por ejemplo, en el caso de Alajuelita tenemos de casi 100 policías, no casi 100 policías, no más bien son 100 policías y un poco más, que están trabajando en objetivos específicos, en zonas específicas. El 911 reporta 358 llamadas por armas de fuego solo en Desamparados. De estas, 97 fueron en enero, 90 en febrero, 137 en marzo y 34 en abril. Desde hace mucho tiempo, en materia policial, se tienen identificados distintos cinturones de criminalidad que están combinados con cinturones de pobreza. Y hay unos efectivamente más violentos que otros. En Desamparados, la tabla es uno de esos lugares que dentro del trabajo policial hay que estarlo trabajando constantemente porque es sumamente conflictivo, con la salvaguarda de la gente buena que vive ahí. Pero sí, es un lugar que desde hace tiempo se le tiene que dar una atención especial. Según el experto, el aumento de la población y el establecimiento de otros grupos de venta de drogas hacen que se den enfrentamientos y colocan a los ciudadanos como víctimas marginales, indirectas. Trabajo de la policía es sumamente difícil. Esa zona de las salas es tipo favela, o sea, disparan desde los techos o los cielorrasos o atrás de las casas, pero quedan cubiertos totalmente. Lógicamente que la policía va con una seria desventaja, es de riesgo, de mucho riesgo. Esas intervenciones es de admirar el trabajo que hacen de manera preventiva. En los sectores de Alajuelita y Desamparados, la policía realiza gran cantidad de detenciones y decomisos diariamente. Específicamente en Desamparados, hemos detenido a 1.258 personas, 17 de ellas presentan orden de captura a nivel penal y se ha logrado decomisar 36 armas, principalmente armas de fuego, y se ha logrado decomisar 32 vehículos. De ellos, 24 han sido motocicletas en un solo cantón. Alajuelita no se queda atrás. Alajuelita se ha logrado detener a 306 personas, 14 de ellas han presentado orden de captura penal por homicidios, tentativas de homicidios, hurtos, asaltos, robos, y se ha logrado decomisar 11 armas, principalmente armas de fuego, donde se destacan 5 de ellas, y se ha logrado decomisar 10 motocicletas, así como 3 vehículos. Expertos explican que estas formas de operar de las bandas tienen como efecto secundario la inestabilidad psicológica en la población. Le informó Maricruz Brenes.